¿Qué tal gente? Entre amigos y aquí me encuentro con unos compañeros muy muy agradables. ¿Qué onda chicos? ¿Qué onda chavos? Estamos aquí en el club típico del bosque y vamos a ver lo que es pues todo este rollo de montar de las competencias y también por ahí creo que usan este tipo de los caballos y esta onda para terapia, ¿no Fer? Así es, pues vamos a ver, a abarcar todos los ámbitos desde la equinoterapia como ya lo dijiste Raúl y pues también a ver si nos dan algunas clases, ¿no? Así como Rafael Granillo que ya está aquí, uno de nuestros colaboradores de Entre Amigos así que acompáñenos, va a estar muy chido esto. ¿Eso desde cómo empieza un nuevo alumno, pudiéramos decirle así, en este club típico? Bueno, mira, es un proceso tranquilo, lento. Como dice el dicho, hay que avanzar despacio para no tropezar. Hay que subir los escalones de uno en uno. También hay mucha gente que es desesperada que porque ya ha montado algún tiempo, luego, luego quieren, ya, quiero saltar los obstáculos e irme a las olimpiadas. Y eso no es, es poco a poquito, un paso a la vez. Aquí estamos viendo que está, por ejemplo, aquí Rafa, Rafa Granillo que está montando a una bonita yegua y por allá anda otra de las niñas alumnas de aquí de este club. Platíquenos más o menos en qué nivel andan ellos o qué es lo que andan haciendo. Bueno, mira, tenemos a, ella, esta es su segunda lección, este, apenas está empezando. Es la primera vez que la dejo yo caminar con la yegua sin yo detenérsela, sin yo cuidarle la yegua. Este, es una niña que se le facilita mucho. Con dedicación y con tiempo va a llegar, va a llegar lejos, ¿verdad? O sea, Rafa, en cuanto a Rafa, digamos que está en una, en una etapa intermedia. O sea, él ya ha competido en algunas ocasiones, en pruebas pequeñas y ha hecho sus, sus pininos. Esta yegua que está montando es una yegua pura sangre inglés. Este, su nombre es Francesca, alias La Pancha, de cariño para la familia. O sea, jamás estuvo Rafa de acuerdo en que se le dijera Pancha, pero en fin. Y tenemos aquí en el caballo Pinto, en el caballo Pinto, él es Ricky Carabeo. Él sí ya, este, ha competido en un nivel un poquito más alto. Todavía su categoría es de infantil, o sea, pruebas de metro, metro diez es lo que, es lo que está haciendo. O sea, digamos que están, todos están en cierta manera en el principio, pero en diferentes niveles del principio. ¿Cuánto tiempo tienes aquí entrenando él, el Ricky? Ricky, Ricky está, bueno, casi podríamos decir que Ricky está arriba de los caballos desde que nació. O sea, toda su vida ha montado, ya un poquito más dedicado a, a lo que es la competencia. Tendrá unos tres años, cuatro años más o menos, este, que, que ya está un poco más, más metido en esto. Órale, y luego muestra, ¿qué tan complicado es este, llegar a empezar o, o sí, a querer tener la inquietud por, por empezar una, pues un, este, este tipo de deporte tan, tan padre, que a mí se me hace muy, que es de mucha dedicación. Mira, es un deporte bien bonito, porque convives al aire libre, convives con otro ser vivo, este, aquí se trata, algo que la gente tiene que entender es que estamos tratando de, de compaginar, de acoplar a dos seres vivos de naturaleza completamente diferente, de naturaleza independiente en sí, para ponerlos en un mismo equipo y trabajar juntos. Entonces, hay que entender que hay que irnos por las buenas, todo el tiempo por las buenas, sin desesperarse, con calma, con paciencia y puedes llegar a muchos lados. Desafortunadamente, también te topas en este deporte mucha gente muy apurada por llegar a algo, y ahí es cuando se acaba la afición, le matas el espíritu a un caballo que puede haber sido un gran caballo deportivo, y le quitas el ánimo a un jinete que pudo haber sido un muy buen jinete, pero que ya se golpeó, ya se cayó mucho y ya no quiere seguir. ¡Suscríbete al canal!